Hay la luz azul, un valiente, un valiente compadre Que nunca le deja para su equipo, ahí está el cruz azul compadre Tirando, girando, girando, las manos arriba, eh Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Un abrazo a todos, un abrazo a todos, eh, eh Un abrazo a todos, un abrazo a todos Ahora, a guardar silencio, a guardar silencio ¡Ojo! ¡No nos escuchan aquí, va! ¡Hagan un desmadre! ¡Hagan una, abuela, abuela! ¡Hagan una, abuela! ¡Y un, dos, tres, lirita! ¡Un, dos, tres, la bala! ¡Un, dos, tres, lirita! ¡Un, dos, tres, la bala! ¡Hagan una, abuela, 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 abuela para que además esto? Ahí. Ocupamos una soltera nuevamente. ¿Una soltera? Una soltera. Una soltera. Venga. ¿Se va? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Estrazados para hoy! ¡Vente en la cabrón! ¡Vente en la cabrón! ¡Soltera, soltera, soltera! ¡Ahora es un soltero, Betty! ¡Ahora es un soltero! ¡Un soltero! ¡Ahora es un soltero! ¡Muchas, chababas! ¡Ahora es un soltero! ¡Canta! ¿Qué pasa luego? ¡Vamos una pareja! ¡Una pareja! ¡Una pareja! ¡Una pareja! ¡Una pareja! ¡Una pareja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una pareja! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Que le va a bailar! ¡Va a bailar Noche de Juegas! ¡Como en Noche de Juegas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mucha roca! ¡Mucha roca! ¡Mucha roca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Va a bailar! ¡Ahorita le seguimos! ¡Este! ¡Cuál es! ¡Este! 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 ¡No quiero mirar la guía! ¡No! ¡Un regalito de la vuelta a C. ¡Vencas! ¡Vamos a ver! ¡Venca! 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 ¡Nada! 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 ¡Venca! ¡Ey! 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 ¡Venca! ¡Venca! Manos arriba, o sea, girando, 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 acelere, compadre, acelere, sub, 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 sub. Ahora, ¿dónde están todos los que son solteritos esta tarde? Todos los asientos, todos los asientos, todos los asientos, todos los asientos, eh, 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 eh. Cuando llegan los solteritos, muy tranquilos, mi pasión. ¡Fling, quiero agradecer! ¡Sí, sí, sí! ¡Manos arriba, eh, eh, eh! ¡Adiós, ingresa, catecas!